¿Podemos empezar? Ok, perfecto. Bueno. Ok, bye. Ok, chicos, buenas noches. Empezaron, platíquenme, empezaron a hacer algo de sus tareas, de los esquemas, ¿cómo les fue con eso? Me parece que a ustedes ya les había dejado eso, si no me recuerdo, ¿cierto? Sí. ¿Cómo van? ¿Hay alguien que no haya estado en la clase pasada cuando nos presentamos? Porque ahora veo como que más conectados. John, buenas noches. Hola, Francisco, buenas noches. Un favor, ¿podrías encender tu cámara para conocerte? Sí, claro que sí. Platícame. Platícame. Ahora sí que platícame de ti. Ahorita quebra la cámara. Sí, sí, sí. Ya. Ok. Buenas noches. Perfecto, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Aquí revisando mis esquemas. Perfecto. Perfecto. A ver, este, tú. Sí, ya lo haces. Desde el 2002, este, he estado en cursos de primeros auxilios. Sí, ok. 2011, este, tomé el curso del Cuate, en la UNAM. Ok. Y, este, desde el 2002 hasta ahorita, sigo siendo voluntario en Protección Civil Municipal de Pachuca y Dalgó. Ok. Protección Civil de Pachuca. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues ya, más o menos ya traes esto desde hace varios años. Entonces, por lo que veo, ya llaman atención. Más o menos. Perfecto. Ok. Muy bien. Muchas gracias, Francisco. Bueno. No, este, ya chequeé el video de la clase del viernes y, este, ya tengo los esquemas. Me decían que hay que mandarlos a correo y ya los mandé. Ok. Muy bien. Perfecto. Y ya después, entonces, lo checo con Junior. Por ahí hay alguna de sus compañeras, me parece que es de otra generación. Me hizo también el favor de mandármelos por el, en fotografía, por el WhatsApp privado. Pero, entonces, ya después lo checo, ¿sale? Muchas gracias. Más o menos saben, me habían comentado, me parece la clase pasada, que estaban por ver el sistema digestivo, ¿cierto? Sí, es correcto. Ok, perfecto. Bueno, no sé si me esté escuchando Fernando, también me gustaría que nos conociéramos, ya que vamos a estar trabajando en equipo. Entonces, no sé si pueda encender su cámara y también, pues, podemos. No sé si ustedes ya lo conozcan. Yo al menos no, y me gustaría conocerlo. Tampoco. No, no lo conocemos. Ok, pues, entonces, para que lo conozcamos todos. De momento no puedo prender mi cámara. No estoy en mi casa, vengo en transporte público. Entonces, traigo el teléfono guardado, nada más el audífono. Ok. No tener el teléfono afuera, digo, por cuestiones de seguridad, digo, más que nada. Sí, claro. Entonces, escuchando lo estoy, pero ahorita no sería posible poner la cámara, digo, una disculpa. Ok, perfecto, no te preocupes. Pues, no sé, más o menos que nos puedas platicar de ti, dónde trabajas, para poderte conocer un poco. Trabajo, actualmente trabajo en el CRUM de la Ciudad de México. Ok. No sé, empecé a estudiar esto en la parte prehospitalaria en el 2012. Regresé en el 2013. Enactivo, serían siete años como ganólico. Y, bueno, me he mantenido de manera activa trabajando ahí en el CRUM. Y a lo largo de los años, bueno, tomando algunos cursos, etcétera, etcétera. No sé qué más. No sé si les gustaría preguntar algo o no. No soy muy bueno con esta parte de las preguntas personales, pero, digamos así, a grosso modo, sería esto. Ok, perfecto. No sé si los chicos tengan alguna pregunta sobre ti. ¿Alguien que quiera preguntar algo, chicos? Francisco, por ahí vi que ya encendió su micrófono. No sé si quiera comentar algo, Francisco. No, no, no. Sí, ok. Todo está bien. Ok. Bueno, entonces, yo me presento para Francisco y para Fer. Bueno, mi nombre es Claudia Maya. También estudié en el 2012 en Cruz Roja, Tánipantla. Estudié, estoy técnico en urgencias médicas. Anteriormente me dedicaba a la cuestión hospitalaria. Estudié también la licenciatura en enfermería y obstetricia. Enfermería y obstetricia. No me gusta ir a la enfermería. Me gusta más esto de la atención hospitalaria. Y, pues, trabajos de atención hospitalaria. He estado trabajando en Cruz Roja. Trabajé cerca de cuatro años y en Caminos y Puentes Federales. Trabajé casi seis años. Este diciembre hubiera cumplido seis años en Caminos y Puentes Federales. Aparte trabajo en algunas otras empresas de capacitación, como es aquí en la escuelita. También en otra empresa que es Salón a Vida. Dando cursos de capacitación a veredadistas en los bancos. En unas sucursales bancarias. Y actualmente me encuentro trabajando en el Hospital Infantil Teletón de Oncología. Que ya aquí en la ciudad de Querétaro. Entonces, también desde que terminé de estudiar, no he dejado de trabajar. Tuve la oportunidad de viajar a Italia. Donde ahí estuve en contacto con Cruz Roja Italiana. Y veía el modo de trabajar de allá de los compañeros de Italia. Que no tiene nada que, nada de otro mundo. Es exactamente lo mismo. Igual que aquí. Si cuentan con algún otro equipo un poquito más moderno. Más sofisticado. Las ambulancias no se digan. Pero, finalmente, el objetivo siempre es el mismo. Los procedimientos son iguales. Entonces, aquí y en cualquier parte del mundo. Yo creo que se maneja de igual manera esto de la atención prehospitalaria. No sé si tengas algún comentario, Fer. Creo que ya no nos está escuchando, Fer. Bueno, chicos. Vamos entonces a este. ¿Tú quieres decir algo, Enrique? Sí, también me hicimos una pregunta. ¿Qué es mejor, el galet o el billet? No te entiendo. Como que tu micrófono. Al menos yo no te entiendo bien. ¿Qué casco es mejor, el galet o el billet? Yo, en la personal, ocupo el galet. Porque nunca lo he ocupado. Entonces, ahí sí, no te podría yo decir. Yo tengo el galet. Y, la verdad, sí, a mí sí me ha funcionado muy bien. Es un casco ligero que he aguantado muchísimas horas. Cuando trabajaba en caminos y puentes federales, los servicios llegaban a durar hasta más de 12 horas. Y, en verdad, esas 12 horas no me quitaba el casco para nada. Porque ameritaba una sanción. Y me llegaban a ver. Entonces, pues yo en la personal uso ese. O usaba ese. Porque ahorita aquí en el hospital no hay necesidad de usarlo. Entonces, el otro sí no te podría decir. No sé si Fer sepa del otro. Y si no se está escuchando. ¿Puedo comentar tantito? Sí, claro. Adelante. Ok. ¿El galet es más ligero? Ajá. Y el búlar no. El búlar es más pesado. Entonces, si está uno en un evento de una, dos, tres horas, el cuello es el que se cansa un poco. Y luego, de repente, la cabeza duele. Solamente en el caso de algún incendio, si es para estructuras colapsadas, es recomendable. Pero para ambulancia, es preferible del galet. Yo no tengo galet, yo tengo un, es un chino, este tipo galet, pero me ha salido muy bueno. Ok. ¿Alguien más que quiera hacer algún otro comentario con respecto a eso? Este, yo en mi opinión, por la, este, en el trabajo, diría que se adecuamos, por ejemplo, si, si, si lo voy a usar como un rescate, pues creo que sí, convendría. Depende de la, de lo que, del trabajo que vaya a ser. Ok. ¿Cuál convendría? El galet. El galet. Sí, este, ¿a qué te dedicas? Recuérdame, Brian. Super excepción, mira. Ok. Sí, sí, yo digo, es el que uso y lo uso por, bueno, lo usaba, en, 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 en Caminos y Puentes Federales lo usaba por, por horas, en verdad. Y, pues no, 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 no se sentía, no sé, la adrenalina del servicio, no sé, pero en realidad sí, ya hasta el último, ya que nos los quitábamos, descansábamos. Pero sí, yo sí recomiendo ese. ¿Alguien más que quiera hacer algún otro comentario? Jorge anda muy callado ahora, no habla Jorge. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Sí estás por ahí, Jorge? Yo no lo escuché, ¿ustedes lo escucharon, chicos? Vi que encendió su micrófono, porque no lo escuché. Pero bueno, a ver, entonces, vamos a, a, a iniciar con la clase de hoy. Ay, vamos, este, vamos a ver un poquito de, bueno, lo que es sistema digestivo. Recuerden que, bueno, ustedes me habían dicho que ya lo, que ya, ya habían visto un poco de esto. Entonces, este, vamos a iniciar con la clase donde, tengan duda, me lo hacen saber, por favor. Espérenme tantito, ¿eh? Está cargando. Déjenme ver. A ver. Mientras platiquen de lo de sus esquemas, ¿se les complicó mucho? No, pero decimos, bueno, yo lo hice muy básico. ¿Lo hiciste muy básico? ¿A qué te refieres con muy básico? Ok, posiciones hematómicas, solamente puse tres, supino, prono y lateral. En posiciones de traslado, puse de cúbito supino, cúbito prono y de cúbito lateral. Trandelendo, antitrandelendo, folder. Sí, intentado. Sí. En el esquema terminal, los cuadrantes, pues, es el hipocombio, epigastro, hipocombio izquierdo. Y en otra diapositiva, dice cuadrantes, supino, derecho, cuadrantes, supino, izquierdo. Ajá. Y luego, en plano dorsal, plano lateral y frontal. Perfecto, ok. No, pues, basta con eso, realmente, recuerda que yo les había dicho que íbamos a estar enfocándonos mucho a lo que realmente nos marcaba el programa, el programa que les dieron desde que se inscribieron, entonces, no nos vamos a salir de eso, ok. Platíquenme, ¿qué están viendo en su pantalla? ¿Están viendo la presentación del aparato digestivo o no están viendo eso? Sí. ¿Sí? ¿Sí la ven? Sí, sí la estoy viendo. Ok, perfecto. Entonces, vamos a iniciar, ok. Bueno, platíquenme, ¿ustedes ya estuvieron viendo lo que era el aparato digestivo? Jorge no lo he escuchado para nada. A ver, Jorge, platícame más o menos qué es lo que recuerdas del aparato digestivo. ¿Sí anda por ahí, Jorge, o no? Creo que no, ¿verdad? Ok, sí está, pero dice que puso que no sabe si sirve su, creo que no sirve su micrófono. Ah, ok, ok, bueno, pues no hay problema. Entonces, vamos a iniciar nosotros, este, con que nos escuche basta. Ok, bueno, chicos, el esquema que está ahí en pantalla es lo que es el aparato digestivo, ok. El aparato digestivo empieza desde la boca, ok, desde la cavidad bucal y es donde, en ella, donde aquí se inicia el proceso de la digestión, ok, por medio de la masticación. Entonces, para eso, pues obviamente necesitamos lo que son los dientes, ok. Y qué es lo que va a pasar ahí, bueno, pues ahí hay una mezcla de secreciones de las glándulas salivares, las cuales contienen enzimas y eso va a hacer que desde ahí empecemos a descomponer un poco los alimentos, en especial los taruigatos, ok. Este, aquí en el esquema no me aparece lo que es, lo que es, este, la cavidad bucal, pero bueno, ya, todos, todos lo ubicamos perfectamente bien. Ok, esto que está aquí, lo que les voy a ir marcando en azulito, ok. Esto que está aquí son las glándulas salivales, o sea, este, las glándulas salivales, ¿sale? Esas glándulas salivales son accesorios del sistema digestivo. Estas van a secretar la saliva que esta se compone de una mezcla de agua con enzimas. Yo les voy a ir diciendo, esto es pregunta de examen, esto es dato importante, ok. No se estresen por querer anotar todo. Vamos mejor a poner atención y vamos a ver dónde se encuentran las estructuras para que sepamos anatómicamente dónde están ubicadas, si no vayamos a cometer errores a la hora de la exploración o a la hora de poder entregar a nuestro paciente. Bueno, aquí, después de las glándulas salivales, ¿todos la ven, las azulitas? Sí. Ok, perfecto, se encuentran en ambos lados, si se dan cuenta, están en ambos lados. Ok, después de esto nos marcan las encías, ¿vale? ¿Y qué son las encías? Bueno, estos son tejidos fibrosos que rodean a los dientes, ¿vale? Están cubiertos por una membrana mucosa, todos las conocemos, ¿vale? Inclusive muchas veces llegan a sangrar, cuando algunos se tallan los dientes muy fuerte, pues llegan a sangrar porque están inflamadas, por algunas otras cuestiones, ¿ok? Y la esencia de su principal función es la protección de lo que es la raíz de los dientes, ¿ok? La raíz de los dientes. Entonces, estas azulitas que se ven aquí, las voy a acercar, miren. Vamos a quitar esta y vamos a quitar esta. Estas azules son las encías. Bueno, ya le quité el color, pero ahí se ve inclusive en el esquema cómo están marcados los orificios de las piezas dentales, ¿vale? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, bueno. Estas se encuentran... Ok, ¿ya? Bueno, después lo que... Estas se encuentran por arriba de los maxilares, ¿sale? Le damos maxilares. Y están... También producen una especie... También tienen pequeñísimas glándulas salivares que valga la redundancia, producen saliva, ¿ok? La boca está formada por muchas glándulas salivares, pero principalmente son las que les mencionaba, estas que vemos aquí a los lados, miren. Esas precisamente son las más grandes. Vamos a ir a acercarla para que vean cómo son, ¿sale? Ok, posterior a esto, déjenme hacer un poquito más pequeño el esquema. Esta presentación está muy buena, pero como pueden ver, es un poquito... Como es en tercera dimensión, es un poquito difícil de manejarla. Ok. Después de eso, vamos a encontrarnos lo que es el esófago. Una vez que nosotros ingerimos alimento en la boca y iniciamos el proceso de la digestión por medio de la masticación, pasamos lo que es el bocado. A esto se le conoce como el bolo alimenticio, ¿ok? Y va a pasar por todo esto que es el esófago. Aquí está ya en azulito. Una vez que pase por ahí, el esófago, sus principales características es que mide de más o menos de 25, de 23 y 25 centímetros, ¿ok? Y esto lo que va a hacer es que por medio de movimientos va a ir pasando el bolo alimenticio hasta llegar al estómago. Aquí déjenme ver si puedo acercar un poquito. Esto es para que lo vean. Y nada más vamos a ver lo que es el esófago. Aquí está. Miren, ¿lo ven? Inclusive, si se fijan, no es completamente recto. Así como lo están viendo. Déjenme ver si lo puedo poner bien. Vean cómo es. No es completamente recto. Y esto está, el esófago es músculo liso. A ver, alguien que me diga, una característica del músculo liso es, a ver, ¿quién me la dice? Déjenme, el primer nombre que me acuerde. A ver, Enrique. Una característica del músculo liso. O la principal. ¿Está por ahí, Enrique? No, no, no. ¿No te acuerdas? No. Ok, el músculo liso tiene la característica de ser un músculo involuntario, ¿sale? Y este músculo principalmente está presente en lo que son todos los vasos y algunos órganos, principalmente órganos tubulares, como es el esófago. Si lo miran en la presentación, ¿cómo es? Es una especie de tubo, ¿sale? Sí. Ok, perfecto. Posterior a eso, una vez que el bolo alimenticio, estoy tratando de ponerle una presentación, ¿eh? Posterior a eso, una vez que el bolo alimenticio recorre el esófago, llega a lo que es el estómago, ¿ok? Y el estómago es la parte más dilatada del sistema digestivo, es la parte más ancha del sistema digestivo, ¿ok? Esta, su principal función va a ser la de almacenar y descomponer los alimentos. Aquí ya no se va a llamar bolo alimenticio, aquí ya es quima, ¿sale? Y esto lo hace mecánicamente, el descomponer los alimentos, ahorita voy a poner el esquema del estómago, el descomponer los alimentos lo hace a través de dos mecanismos, uno que es el químico y el otro que es el mecánico. ¿A qué se refiere con químico y mecánico? Bueno, el químico es para la redundancia por medio de enzimas empieza a descomponer el alimento y el mecánico va a ser por medio de igual de los movimientos que tiene nuestro estómago, ¿ok? Vamos a verlo ahorita, permítanme tantito, tengo que hacer más pequeño esto, para poderlo ver. Listo, ahí está. Vamos a ocultar, este es el estómago. El estómago tiene varias capas, ocultar otros. Esta presentación a mí me gustaría que la tengan, a mí en lo personal se me hace muy didáctica. Y sí me gustaría, sí, si pudieran tenerla para que ustedes mismos estén explorando aquí. Oculta, no, oculta. Ay, ya me oculté todo eso. Espérame tantito, ¿eh? Ok. Bueno, aquí en el estómago tenemos un ácido, precisamente que es el que nos ayuda, nos ayuda a descomponer todos esos alimentos. Y tenemos, aparte, una tapita entre el estómago y el esófago. ¿Alguien sabe cómo se llama esa tapita? Platíquenlo. Ustedes ya vieron, este tema ya lo vieron. De hecho, nada más es para recordarlo, porque ustedes me habían dicho que ya lo habían visto. A ver, platícame. Javier, se anda por ahí, no. Javier, no, Francisco. Brian, a ver que me platique. Del estómago. Quiero que quito estos órganos. ¿Sí está por ahí, Brian? Sí, aquí anda, no, no, no lo recuerdo. ¿No recuerdas? ¿No recuerdas del estómago? No, de nada. Lo quiero seleccionar. Ok, esa tapita se llama Cardiax. Y fíjense, espero que no se confundan. ¿Por qué? Porque muchas veces a mí me ha pasado que alumnos me llegan a confundir el Cardiax con alguna parte del corazón. Si se fijan, es muy similar el nombre, ¿sale? Pero no significa que tenga algo que ver con el corazón. Entonces, esa es pregunta de examen, ¿sale? ¿Cómo se llama esa pequeña valvulita, ok? Quiero ponerles el esquema de corazón, pero no puedo seleccionar. No sé si se fijan que no puedo. A ver, vamos a ver. Apuntar otro. Ahí está. Vamos a ver este. Bueno, ok. Ahorita se los voy a poner todo completo. Bueno, después del estómago, el estómago está dividido en cuatro regiones, ¿sale? Está dividido en cuatro regiones, que es el fondo, el cuerpo y el píloro. El Cardiax ya cuenta también como una división. Bueno, esa tapita mide, es haganle cuenta que es como una hojita. Es una hojita que mide más o menos tres centímetros, ¿sale? Después de ahí, nos vamos a ir al intestino delgado. ¿Alguien sabe cuánto mide el intestino delgado? Eso sí lo deben de saber, chicos. Todo eso ya lo vieron. Estoy aquí intentando. Yo me intento, me intento. Enrique, platícame del intestino delgado. ¿Qué tal? ¿Es el intestino delgado o el colon ascendente? No. El colon ascendente es otro. Es parte del intestino grueso. Mide casi 20 pies de largo. Mide casi 20 pies de largo. ¿Cuántos 20 pies en centímetros? ¿Alguien sabe? El intestino delgado mide de 6 a 7 metros, ¿ok? Si nosotros nos pusiéramos a extender todo ese intestino, mide aproximadamente de 6 a 7 metros. Y ese intestino delgado está dividido en duodeno, yeyuno e ilion. Esa sí es pregunta de examen, ¿ok? ¿Cuál va a ser nuestra principal función del intestino delgado? Bueno, pues este va a ser la función de absorber lo que son las vitaminas, los minerales, los carbohidratos, grasas y proteínas, entre otros, ¿ok? Va a absorber también el agua. Aquí va a jugar un papel importante la bilis. Aquí llega la bilis de la vesícula biliar y mediante esos jugos, mientras los jugos intestinales empiezan a descomponer cada uno de esos componentes para poderlos llevar a torrente sanguíneo, ¿ok? Y, les vuelvo a repetir, mide de 6 a 7 metros de longitud. El intestino, ahora sí, vamos al intestino grueso. ¿Qué me pueden decir de ese? El intestino grueso se compone de tres partes. Esto que está aquí, déjenme ver, ocultar. Aquí está. Ay, es que no puedo. Espérenme tantito, chicos. No sé por qué ahora no puedo. Bueno, fíjense, toda la mañana estuve con la presentación y sí se podía. Pero bueno, a ver, tenemos esto. Entonces, vamos a quitar esto. Así. Vamos con esto. Ocultar. Ah, listo, ya. Ahora sí, ya. Ya está. Miren, vamos a regresarnos un poquito a lo del estómago para que vean el cardiax. Ok, ese es el estómago. Lo que está en azulito es el estómago. Y ahora sí, vamos a verlo ahí. Ahora sí lo miran ya mejor, ¿verdad? Ya lo, ahora sí ya. Chequen la forma del estómago. Vamos a darle vuelta. Y más o menos aquí, a esta altura, se dan cuenta que tiene una forma de una hoja. Ah, pues entonces aquí se encuentra lo que es el cardiax. Tiene forma de hojita. Este otro que está aquí, este otro, es la conexión que da hacia el intestino delgado. ¿Ok? Perfecto. Ahora vamos con el intestino delgado. Vámonos con este. Ocultar. Aquí está. Lo miran, es el azul. Aquí está. Perfecto. Entonces, el intestino delgado, ¿de cuáles son las partes? Se me la puede decir. Jorge, no está, ¿verdad? No está disponible su micrófono. Esas son preguntas de examen, las partes del intestino delgado. ¿Cuáles son? ¿Alguien me las puede decir? ¿Está tomándonos? ¿Está viendo que de aquí ya pueden secar sus esquemas? La primera porción, ¿es cómo? ¿Ok? ¿Ok? Ajá. Ok. Ahora, aquí en el esquema, ¿cuál será cuál? Esta es la primera porción. Duodeno. Después sigue, ¿qué? Yeyuno e ilión. ¿Ok? Y aquí esto que se ve aquí donde está el pulsor es Yeyuno, con Y a las dos, y la otra se llama ilión. ¿Ok? Vamos ahora con el intestino. Con el intestino grueso. Si se fijan aquí, el intestino grueso es todo esto. La primera porción también se va a dividir en varias porciones del intestino grueso. ¿Ok? Esta parte de aquí es el ciego. Y esta colita que se ve aquí, ¿la miran? Esta es la apéndice. Cuando nosotros decimos que tiene, o cuando nos encontramos con un paciente que tiene apendicitis, es porque este sequito que está aquí se ha inflamado. ¿Ok? ¿Ok? Después sigue el ciego, colon ascendente, colon transverso. Aquí ya me marcó todo, pero es, en sí, es todo esto que está aquí. Lo que atraviesa el abdomen. Ese es el colon transverso. Y por último, colon descendente, recto y la cavidad anal. ¿Ok? Aquí en el colon, en el intestino grueso, el ciego, lo que es su finalidad, es la absorción y compactación de desechos. ¿Ok? Los desechos líquidos, lo más líquido que llega del intestino delgado, aquí en esta parte, termina, para poder, termina de absorber el agua, el líquido, para poder hacerse más sólido. Después va a subir por el colon descendente, por el colon ascendente, y aquí va a ser, aquí ya empieza la transformación de materias intestinales en heces. Desde aquí ya se empiezan a hacer las heces fecales. Después, por el colon transverso, que es la parte más larga, y es la parte con más movilidad, aquí hay más movimientos peristálticos, en esta parte, todo esto que está aquí, hay más movimientos. En esa parte, es donde empiezan ya el proceso de las heces fecales. Aquí ya se consideran heces fecales. Y empieza la absorción todavía de más líquidos. Y por último, en el colon descendente, ya es cuando empiezan a almacenar los desechos. Aquí ya se empiezan a almacenar, para que al final de esto, puedan salir por medio de este orificio. Si se fijan aquí, ¿cómo está? Este orificio, y aquí se ve claramente el apéndice, ¿sí la logran ver? Esa, miren ya, aquí está, ¿vale? Ese es el apéndice. Si se fijan, es importante. Yo les hablaba en la clase pasada de los cuadrantes abdominales. ¿Recuerdan que les hablaba de eso? ¿Alguien hizo su esquema? Si alguien hizo la tarea, tuvieron que haber encontrado que los dividen en cuatro partes y en algunas bibliografías los encuentran con nueve. ¿Alguien me puede hablar de eso? Porque esto es importante. De aquí vamos a partir de muchas cosas. ¿Alguien lo recuerda? ¿O alguien lo hizo? ¿En los planos anatómicos? No, los planos anatómicos, no, los cuadrantes abdominales. Cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho, cuadrante inferior izquierdo. Ok, eso sería lo básico, ¿cierto? Sí. Y si nos vamos a los nueve cuadrantes, si partimos el abdomen en cuatro, en nueve, perdón, hipocondrio, ¿qué más? Epigastrio, hipocondrio izquierdo, blanco derecho, mesogastro, mesogastrio. A ver, vámonos por partes, por partes, para no revolvernos. Primero los de en medio, ¿cuáles serían? Epigastrio, mesogastrio, hipogastrio. ¿Alguien está de acuerdo? Y después, es epigastrio, mesogastrio, hipogastrio, hipogastrio, mesogastrio e hipogastrio, ¿sale? Epi, meso, hipo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Epi, meso, hipo. Ok, si nos vamos del lado derecho, entonces es hipocondrio, flanco derecho y fosa ilíaca derecha, ¿cierto? Ok, y sería lo mismo del lado izquierdo, ¿sale? Es exactamente lo mismo, hipocondrio izquierdo, flanco izquierdo y fosa ilíaca izquierda. ¿Por qué son importantes esos cuadrantes? En algunas ocasiones me ha llegado a pasar que hablan de apendicitis cuando lo que les duele es la fosa ilíaca derecha, perdón, la izquierda, y ahí no está el apéndice. ¿Dónde está? Acuérdense, yo les decía, no sé si fue a ustedes o a la generación pasada, que siempre vamos a ver a nuestro paciente de frente y luego muchas veces cometemos el error de que decimos extremidad pélvica derecha. Acuérdense que nuestra derecha no va a ser la derecha del paciente, lo vamos a ver nosotros de frente, entonces sería su parte izquierda. ¿Sí me voy a entender con esto? Ok, bueno, entonces imaginemos aquí en este esquema, aquí en este esquema que tenemos aquí, no soy muy buena dibujando, pero bueno, voy a intentarlo, ¿sale? Imaginemos que vamos a atrasar los cuadrantes abdominales, ¿sale? Aquí lo estamos viendo, son unas líneas imaginarias ahí. ¿Qué vamos a hacerle a nuestro paciente? Ok. Un poquito, este, más recto. No quiero decir que tengo que pulsar más aquí. Ahí está. Esta parte del centro, quedamos que era entonces el epigastro, ¿cierto? Después sigue el mesogastro. Mesogastro e hipogastro, ¿sale? Vamos a ponerle aquí. Fíjense cómo es importante saber bien estos cuadrantes y saber bien dónde están las estructuras anatómicas, ¿sale? Si yo digo que ese paciente, que un paciente tiene alguna herida en hipocondrio derecho, ¿de qué estaría yo sospechando alguna? Vamos a hablar mejor de una herida de bala, que sabemos que son heridas profundas. ¿De qué estaría yo sospechando? ¿Qué órganos están comprometidos? ¿Quién me puede decir? Si yo digo hipocondrio derecho. A ver, Brian. ¿En el estómago? Hipocondrio derecho. Fíjate bien. Hipocondrio derecho. Recuerda que estamos viendo a nuestro paciente de frente. ¿Cuál sería el hipocondrio derecho? ¿Cuál sería el hipocondrio derecho? Estamos viendo a nuestro paciente de frente. La derecha, tu derecha, no es la derecha del paciente, es la izquierda. La izquierda. ¿Sí queda claro eso o no? Sí. ¿Sería el hígado? El hígado. Exactamente. Si yo digo que hay una herida en hipocondrio derecho, estamos sospechando de hígado, ¿ok? Si digo que hay una herida en mesogástrico, en mesogastrio, ¿qué estaríamos sospechando? Aquí pasa estómago, pasa colon transverso, un poco de intestino delgado, el páncreas y también una porción del hígado. ¿Cierto o no? Entonces, es bien importante que se aprendan estos cuadrantes y que se aprendan anatómicamente bien dónde están los órganos. Este esquema creo que es uno de los más completitos y podemos ir descomponiendo. Después les voy a hacer llegar esta presentación para que ustedes puedan ir interactuando. Así como me ven que yo estoy aquí interactuando con esto, para que ustedes después lo puedan ir haciendo y puedan ir viendo y descomponiendo los órganos, ¿ok? Ya terminamos de ver todo lo que es el tubo digestivo, que empieza a partir de la cavidad bucal, pasa por lo que es el esófago, estómago, intestino delgado, que es dodeno, yeyuno, ilión. Posterior a eso pasa por el colon ascendente, colon transverso, colon descendente para finalmente poder ser desechados, ¿ok? Ahora nos vamos con lo que es el hígado, ¿sale? Bueno, el hígado es uno de los órganos más grandes de nuestro cuerpo. Más o menos, ¿cuánto pesa el hígado? ¿Alguien sabe? Más o menos pesa entre 1.400 y 1.800 gramos y es un órgano completamente vascularizado. Este órgano es un órgano vital, el cual tenemos que tener bastante cuidado a la hora de la exploración. Bueno, si se fija, aquí el esquema me lo está marcando en varias partes, ahorita lo vamos a ver completito. ¿Y de qué se encarga principalmente el hígado? Bueno, tiene varias funciones. Una es que produce bilis, produce factores coagulantes, otra función es que regula la glucosa en la sangre y almacena, también es un almacén, es el gran almacén del cuerpo. Aquí ya lo estamos acercando un poquito. Y vamos a ir viéndolo poco a poco. Aquí, listo. Ocultar otros. Listo, ahí está el hígado, ¿vale? Si se fijan, vean la forma del hígado. Si lo veo por la parte posterior, aquí se alojan los otros órganos. ¿Se fijan cómo es un órgano completamente sólido? Este ya no es un órgano hueco. Este ya es un órgano completamente sólido. Por eso es su peso y es de vital importancia, porque si tenemos alguna lesión en el hígado, hablando de heridas, es un paciente que puede llegar a caernos en estado de shock por la sangre que pueda perder el hígado. Este hígado lo sostiene en unos tendones. Aquí ahorita lo vamos a ver. Lo sostiene en cinco tendones principalmente, ¿ok? Y son estos. ¿Se fijan cómo está ligeramente partido a la mitad? Aquí está. Y ese es el ligamento falciforme. Ese ligamento que le da sostén principalmente al hígado. Esto es muy importante porque en algunos accidentes automovilísticos, muchas veces este ligamento llega al acerar el hígado. El hígado se llega a partir precisamente por donde pasa ese ligamento. Entonces, encontramos muchas veces a los pacientes, y eso me pasó dos o tres veces en Capufe, que encontramos a los pacientes con el abdomen bastante distendido, porque llegan pacientes que ya al llegar nosotros ya esos pacientes ya habían fallecido. Se vacían de una manera impresionante, precisamente porque este tendón que están viendo aquí llega al acerar el hígado. ¿Sí lo miran? ¿Sí? Perfecto. Si quitamos esto, oculta, ¿se fijan cómo pasa por aquí también el otro tendón? Y son cinco los tendones que nos sostienen al hígado. Ok. Por aquí abajo, este saquito que se ve aquí, es la vesícula biliar. Y esa vesícula biliar, aparte de fastidiar gente, se encarga principalmente de almacenar la bilis secretada. Esta es la reserva de la bilis que el hígado produce. Aquí se va a la reserva. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos una mala alimentación? Bueno, pues aquí se empiezan a hacer las pequeñas piedritas en la vesícula. Y esas pequeñas piedritas se empiezan a multiplicar rapidísimo. Y muchas veces decimos, es que la gastritis no me deja, sigo teniendo vómitos, sigo teniendo náuseas y la gastritis no me deja. Pues muchas veces a lo mejor eso ya no es gastritis, a lo mejor ya son aquí las piedritas en la vesícula que tanto nos están fastidiando y nos las van a tener que quitar. ¿Ok? Yo no personal ya no la tengo. Después, atrás del estómago, vamos a encontrar una otra estructura. Otra estructura en forma de lengua. Y ahorita van a ver cómo sí tiene forma de lengua. Miren, es esta. Esta estructura es el páncreas. ¿Ok? Y este páncreas se encarga principalmente, aparte de secretar jugo pancreático, se encarga principalmente de secretar insulina en los islotes del ángel. Así se llaman. Unos islotes que están aquí. Es su principal función. También es un órgano sólido. Y ahorita lo vamos a ver cómo tiene forma de lengua. Aquí está. Y vamos a ocultar los demás. Ok. Miren, ¿se dan cuenta cómo es? Tiene forma de lengua. Este es el páncreas. Todo esto es el páncreas. Así. ¿Vale? Entonces, ya con esto hemos terminado nuestro sistema digestivo, pero nos falta algo. Bien importante que desde aquí siempre me lo marcan el esquema. Ahorita lo vamos a ver. Ahí está. Ahí está nuevamente. Este, si se fijan ustedes, está recubierto por algo. Esto azulito. ¿Qué será eso? Eso es el pericol. Peritoneo, ¿sale? Y el peritoneo se encarga principalmente de eso, de cubrir todas las estructuras. Aquí no nos dicen. Es una membrana que tapiza todas las cavidades abdominales. ¿Ok? Y esta capita es la que se llega a inflamar. Y por ahí dicen, ¿qué tuvo? Es que tuvo peritonitis. Ah, pues ya saben, es la inflamación precisamente de esta membrana. Toda la inflamación de esa membrana es la famosa peritonitis. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, pues se debe a que muchas veces hay alguna perforación ligera del intestino y llega a salir ligeramente secreciones y eso nos puede producir una fuerte infección y llegar a eso, la famosa peritonitis. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda de esto? ¿Nadie tiene duda? Que se encarga de cubrir todas las cavidades de qué, perdón? Todas las cavidades abdominales, toda la cavidad abdominal. Mira, aquí está. Para que te des una idea. Mira, ¿ya viste? Empieza desde aquí. Toda la cavidad abdominal es la cubre. ¿Ok? Muchas gracias. ¿Sí lo miras en el esquema? Sí. Ok. Se encarga principalmente de eso, ¿sale? Y esto es lo que nos fastidia cuando nos llega a la peritonitis. Aquí se ve en el esquema. ¿Cómo? Únicamente la cavidad, fíjate. Nada más está cubriendo la cavidad abdominal. No nos cubre todo el aparato digestivo, porque recuerda que el aparato digestivo empieza desde aquí, desde arriba. ¿Ok? ¿Alguna otra duda que tengan de esto? Si se fijan, después aquí tenemos el recto y por último tenemos el canal anal. Y ese canal anal va a tener dos válvulas, las cuales van a tener dos esfínteres, uno interno que es involuntario, más o menos a esta altura, déjenme quitar el color, a esta altura, donde está, donde empieza, hay un esfínter interno y ese esfínter es involuntario. ¿De qué se encarga? Se encarga de que aquí ya se empiece a almacenar las heces fecales para poder salir. Y tenemos otro esfínter que es el esfínter externo y ese sí es voluntario, es cuando nosotros podemos controlar en qué momento pueden salir todas esas heces fecales que ya no nos sirven de nada dentro de nuestro cuerpo. ¿Ok? Hasta aquí tienen alguna otra duda. Estos esfínteres, cuando empiezan a contraerse, empiezan a hacer la contracción de estos esfínteres, es lo que hace que nosotros sintamos las ganas de ir al baño. ¿Vale? ¿Tienen alguna otra duda? Este tema ya lo habían visto. Es nada más para recordar. ¿Algo que quieran agregar de lo que ya habían visto anteriormente? A ver, este... ¿Brian? ¿O quién? A ver, ¿quién está hablando? Yo, dígame. A ver, en fin. Ajá. ¿Algo que quieras agregar? Digo, este tema ya lo habían visto, ya no es algo... algo, este... nuevo para ustedes, ¿cierto? Esto ya lo habían visto. Sí, pero bueno. Entonces, como lo explicó, es un poquito diferente, pero... ¿Está bien? Sí. ¿No tienen alguna duda? Ok. Esta presentación, les digo, me gustaría hacerse las llegar, porque si se fijan, se interactúa mucho con lo que es el sistema, con lo que son los órganos. Déjenme, les voy a pasar la otra presentación. Déjenla cargo. Espérenme tantito. Y vámonos ahora con lo de sus esquemas. Ahora sí me tienen, este... que mandarme en las fotos de sus esquemas. Ya se está cargando. Ok. Vamos a empezar. Bueno. Ya se está cargando. Espérenme tantito, chicos. No, 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 no. Espérenme tantito. Aquí está. Listo. Ahora sí, ya vámonos con esas presentaciones. Esto va a ser igual, nada más muy breve, nada más para recordarles. Esto, todo esto, se supone que ya lo vieron, ya es en base a sus esquemas, y nada más es un breve recordatorio. Está cargando. ¿Ustedes lo ven? ¿O todavía no? Listo. Se está cargando. Sí, 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 sí. Ok. Bueno. Esto era lo que estábamos viendo, ¿vale? Lo de los planes del cuerpo. Y les había comentado, deben de tener este esquema así, tal cual lo están viendo, deben de tener este esquema con la línea media, pues la posición anatómica y la línea media, y todos los planos. Deben de tener los términos de dirección, derecha, izquierda, superior e inferior, lateral y medial, mediante sus planos anatómicos. Eso lo voy a requerir que me lo manden, ya sea en foto por el WhatsApp. Y lo que tú me decías de las posiciones, es la posición prona, la posición supina, posición de choque, posición fowler, y ahí falta la semifowler. Es exactamente igual a esta, obviamente, en menos grados. Esa es posición semifowler. Ok. Después vámonos con lo que es el sistema esquelético. Eso ya lo vieron. ¿Se saben? ¿Les dejaron aprenderse los huesos o no se los dejaron aprender? ¿Alguien que me diga? No, no los dejaron. Ok. Bueno, pues ahora sí se los van a tener que aprender. Ojo, no se van a aprender todos. Les decía yo a sus compañeros que el sistema esquelético está compuesto por 206 huesos, ¿sale? Entonces, no los vamos a aprender todos, pero sí los más importantes y con los que vamos a estar conviviendo a diario. Este es lo que les decía de los planos. Ahí está. Así quiero tal cual es esquema. Epigastro, mesogastro, hipogastro, hipocondrio izquierdo, hipocondrio derecho, flanco derecho, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha y fosa ilíaca izquierda. ¿Ok? Aquí está. Se ve también mejor. Y ahí vemos qué abarca cada una de nuestras regiones. ¿Sale? Esta es otra bibliografía. Aquí lo van a encontrar como región lumbada, región ilíaca, a diferencia de esta otra. Blanco derecho. ¿Ok? Entonces, quiero sus esquemas así como están. Bueno, y aquí esto es un breve resumen de lo que es el abdomen. Dice aquí que es la segunda cavidad más grande del cuerpo y que contiene los principales órganos de la digestión. ¿Sale? Y ya los vimos cada uno de ellos. Y aquí están. Los órganos. Ok. Después vámonos al aparato respiratorio. Ya ese ya lo vieron, ¿cierto? Sí. ¿Ya vieron el aparato respiratorio? Ok, bueno. Sí. A ver, díganme, ¿en qué? ¿Cuánto se divide la vía aérea? ¿Cómo se divide la vía aérea? ¿Se divide en qué? Nada más que le comentábamos que si podemos repasar eso de el aparato responde de vías aéreas porque no, no se va a quedar muy claro. Sí, lo van a repasar, pero el aparato respiratorio ya lo vieron, ¿cierto? Sí. Ok, entonces díganme, esa es pregunta de examen, ¿cómo se divide la vía aérea? Y está bien fácil, bien sencillo, se la estoy poniendo bien sencillo. ¿Cómo se divide la vía aérea? ¿Superior e inferior? Vía aérea superior e inferior, la vía aérea superior empieza a partir de la cavidad nasal, pasa lo que es la nasofaringe, la faringe, orofaringe, hasta llegar a la epíglotis, ¿cierto? Y después de ahí bajamos a lo que es la vía aérea inferior que consta de la laringe, la tráquea, laringe, tráquea, la carina, ¿qué es la carina? A ver, díganme, ¿qué es carina? No me vayan a decir con qué es una muchacha. ¿Qué es la carina? Es la bifurcación para los primones. ¿La bifurcación de qué? Del paso del oxígeno. Sí, pero ahí ¿qué sigue después de eso? O sea, ¿qué se divide ahí? Se dividen los bronquios, ¿cierto o no? Sí. Ok, bronquios, después siguen, después de los bronquios ¿qué siguen? Bronquiolos y al último alveolos. Ayer yo les decía a sus compañeros que es algo así como un racimo de uvas. Si se fijan ustedes, un racimo de uvas tiene una rama más gruesa que es la que sostiene todos los demás, todas las uvas. Esa rama pudiéramos ser, pudiéramos compararlo como los bronquios. Posterior a eso, cada uva viene agarrada de una ramita más delgada y más pequeña, ¿cierto o no? Esos pudiéramos compararlos con los bronquiolos y por último los alveolos bueno, que son los sacos son una especie de saquitos y ahí se hace un proceso importante. ¿Qué se hace ahí? ¿Ahí qué pasa? El intercambio de oxígeno por el dióxido de carbono. Perfecto, el intercambio de oxígeno por el dióxido de carbono. Perfecto. Ok. Después tenemos hasta el fondo lo que es el diafragma. Ok. Ayer que estábamos viendo músculos con sus compañeros, me decían que el diafragma era un músculo involuntario, ¿sale? Y aquí tenemos que el diafragma es el único músculo que puede ser voluntario e involuntario porque si yo en este momento les digo a ver, dejen de respirar, ustedes pueden dejar de respirar y el músculo obviamente va a dejar de contraerse y de relajarse. ¿Por qué? Porque están deteniendo el proceso de la respiración pero en la noche cuando están dormidos ese músculo sigue trabajando por tanto tiene también la propiedad de ser involuntario. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Y ese músculo va a estar por debajo de los pulmones en una forma de cúpula. Miren, es este. Este es el diafragma, ¿sale? Este músculo es importante que sepan bien cómo está diseñado de la anatomía. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos una maniobra que se llama maniobra de Gémez y precisamente lo que tenemos que hacer es pegar en esta parte, aquí si lo ven, ¿vale? Aquí es donde debemos hacer la compresión hacia adentro y hacia arriba para que podamos, este músculo pueda pegar aquí en las bases del pulmón y así expulsar el aire residual y por medio de eso liberar la vida aérea. Por medio de eso expulsar el objeto que nos esté ocasionando la obstrucción total de la vida aérea. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Esa maniobra ya la saben hacer? Sí. Ya la saben hacer. Sí. Ok. Después de eso, ok, nos vamos a lo que es rápidamente el proceso de la respiración, ¿sale? Dice aquí que el proceso de la respiración está implicado en el diafragma y todos los músculos intercostales. Estos se contraen aumentando la cavidad torácica. Ok. ¿A qué se refiere? Cuando nosotros respiramos, vamos a respirar ahorita ustedes ahí en su casa, inhalen profundamente y ahora suelten el aire. Cuando nosotros inhalamos este diafragma, ¿qué es lo que va a hacer? se va a contraer hacia abajo. Va a bajar, aquí sí están viendo el esquema, va a bajar para que nosotros podamos expandir nuestros pulmones, ¿ok? Cuando nosotros sacamos el aire, el diafragma nuevamente se relaja y vuelve hacia arriba, ¿ok? Ese es el proceso de cómo interviene el diafragma en la respiración. Después dice aquí que, obviamente, por medio de eso el aire entra en los pulmones y es como se llega. Esta lámina ya la abrimos. Aquí en este está el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Vean, el saquito alveolar. Aquí está. Este es un ejemplo claro, ¿ok? Aquí está cómo se hace el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono a nivel alveolar. Esa también es pregunta de examen. ¿En dónde se hace eso? ¿Ok? Bueno, ¿y quién es el encargado de controlar nuestro proceso de la respiración? Es el tallo cerebral. Eso también es pregunta de examen. Vayan anotando las preguntas de examen. ¿Vale? Bueno, este tallo cerebral se va a encargar de aumentar la frecuencia respiratoria si el nivel de carbón, el nivel de dióxido de carbono en la sangre se eleva demasiado. Bueno, pues este es el que va a activar el proceso de la respiración y decir, bueno, es a respirar. ¿Ok? Bueno, vamos a ver las características de la respiración normal. Debe de tener una frecuencia y una profundidad normal. ¿Sale? ¿Cuánto es la frecuencia normal de la respiración? ¿Alguien sabe? ¿Quién me puede decir valores normales de la respiración? A ver, Brian. Jorge, se está salvando de que no sirve su micrófono. A ver, Brian, ¿cuál es el valor normal de la respiración? ¿12 y 16 respiraciones por minuto? ¿De 12 a 16? Sí, ¿no? Sí. Angos normales es de 12 a 20 respiraciones por minuto. ¿Sale? En un adulto, en un niño de 15 a 30 y en un lactante de 30 hasta 50. ¿Ok? Entonces, la característica de una respiración normal es que debe de tener una frecuencia y profundidad normal. El ritmo y el patrón debe ser irregular. No puede estar haciendo dos respiraciones y a lo mejor dejar de respirar por un largo periodo y volver a dar otras respiraciones rápidas y otra vez dejar de respirar por un largo periodo. Eso no. Eso es una respiración irregular. Dice aquí que los campos pulmonares son audibles en ambos lados del tórax. ¿Alguien sabe cómo se checan en los campos pulmonares? ¿Me pueden decir? Inicio que checando que eso ya lo vieron en el en la aérea. Es ápice, ápice, base, base. Exactamente. Ápice, ápice, base, base. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ambos campos, ambos este campos pulmonares deben de ser audibles. El movimiento debe ser regular en ascenso y descenso en ambos lados del tórax. No se vale que mi paciente nada más se vea el movimiento en un lado y en el otro no. O en un lado se vea más rápido y en el otro se vea más lento. Eso me habla de algún problemita. ¿Vale? Y también debe de haber movimientos del abdomen. Aquí ya vemos, dirían, bueno, ¿por qué el abdomen que tiene que ver con la respiración? Pues ya lo vimos porque el diafragma es el músculo que separa el abdomen de la caja torácica y por medio del diafragma es también un músculo encargado de la respiración. Entonces, por medio del diafragma por el diafragma es que nosotros tenemos ligeros movimientos en el abdomen a la hora de respirar. Ya lo vimos ahorita por qué. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Dice aquí que me va la diferencia entre la vía aérea del adulto y la vía aérea de un niño. Obviamente, las estructuras del niño son menos rígidas que las del adulto. La vía aérea obviamente es más pequeña. Aquí la lengua es más grande y depende, aquí los niños son totalmente dependientes del diafragma para respirar. Los pequeños, si se fijan ustedes en un pequeño en un neonato, los neonatos ocupan más los músculos accesorios de la respiración. Ellos, es un poquito más marcado a diferencia del adulto. ¿Vale? Ok. Y aquí los patrones irregulares, bueno, inadecuados de la respiración. Dice aquí que el ritmo es irregular, respiraciones laboriosas, el uso de músculos accesorios, la piel pálida y cianótica, fría y pegajosa y el ritmo respiratorio es alterado. Todo esto nos puede hablar de que algo, algún problemita está mal. ¿Vale? ¿Sistema circulatorio y alvear? ¿Micos? Sí, ya lo veo. Ya lo veo. Ok. Entonces, ¿qué les hace falta de la anatomía? Estábamos con lo del sistema digestivo. Exacto, digestivo. Sistema digestivo. Circulatorio, respiratorio, ya vieron. Ok. ¿Hasta aquí tienen alguna duda de digestivo? No. No tienen ninguna duda. Ok. Ya me hicieron sus esquemas de los cuadrantes, sus esquemas de... Ok. Sus esquemas de los... de los planos. Esos me los entregan si pueden, me los entregan al ratito. Les decía yo que íbamos a aprendernos algunos huesos importantes. ¿Sale? Del cráneo vamos a aprendernos los más importantes o por lo menos los más comunes los que vamos a estar viendo más seguido. ¿Sale? Este primer hueso el que está aquí de amarillito es el hueso frontal. Ese es importante que lo sepamos. ¿Sale? De la cavidad. Posterior a eso tenemos dos huesos parietales. ¿Ok? El hueso temporal que son aquí estos dos amarillitos y el hueso occipital que está atrás. ¿Ok? Dentro de la órbita del ocular hay bastantes huesos también muy pequeños. Eso ahorita no es importante que se los aprendan. Si después más adelante los van a ir viendo y conforme vayan ustedes avanzando van a ir escuchando que hablamos de esos huesos pero por el momento no. Ojo voy a requerir que ya tengan avance de los huesos para la siguiente clase. ¿Cuándo nos toca clase? La próxima. Viernes Ok. Viernes Por lo menos estos huesos vayan anotándolos y ahorita al final me dicen cuántos son y de 206 vamos a ver cuáles por lo menos para el viernes ya necesito que se los hayan aprendido. Es el hueso frontal huesos parietales huesos temporales y hueso occipital ¿Ok? Esos son de momento los que requiero que se aprendan de cráneo después de eso nos vamos con las cervicales ¿Sale? Tenemos 7 cervicales 12 torácicas 5 lumbares y un hueso saco y por último las oxigias ¿Qué me interesa saber de aquí de las cervicales? Me interesa saber y es pregunta de examen cómo se llama la primera cervical la primera cervical se llama aclas ¿Ok? Y es la que sostiene precisamente esa cavidad del cráneo Después sí me interesa saber cuántas torácicas tienen que son 12 las 5 lumbares y el sacro y las oxigias que varía de 4 a 5 oxigias ¿Hasta aquí alguna duda de eso? 7 Ya llevamos ahí varios huesos ¿Sale? Y todo lo de la columna vertebral es indispensable que se lo aprendan Después de eso nos vamos con lo que es el tórax ¿Sale? El tórax necesito de aquí que se aprenda la clavícula es esta después tenemos las costillas y se fijan aquí debajo de la clavícula inicia ya la primera costilla esto es importante que lo tengan bien definido porque después después va a haber procedimientos que vamos a hacer y necesitamos tener bien 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 orientado cuántas costillas tenemos y dónde están ubicadas para los espacios intercostales entonces nos vamos a aprender cuántas costillas verdaderas tenemos cuántas costillas falsas tenemos y cuántas flotantes posterior a eso nos vamos a ir a la anatomía del brazo vamos a aprendernos el número ¿van tomando nota de lo que se tiene que aprender para el viernes? Sí, me hice Ok Tenemos el número radio y ojo por ahí me dieron a mí un tip muchas veces nos confundimos así de ¿cuál es el radio y cuál es el cubito? cuando yo era estudiante me decía un instructor si tienes duda de cuál es el radio y cuál es el cubito nada más sácale la antenita al radio pues tenemos nuestro brazo ahorita en este momento todos ahí en casa y vamos a alzar vamos a cerrar nuestro puño y vamos a alzar únicamente el dedo pulgar bueno si seguimos nosotros el dedo pulgar a lo largo del brazo ese es el radio ese vaso que está ahí es el radio el que está del lado del pulgar y él está del lado contrario es el cubito y así con ese tip verán que no se les olvida y no me van a estar diciendo los nombres al revés después de eso vamos a tener los huesos de la mano si se fijan son muchos huesitos los que tenemos en articulación de la muñeca ¿sale? entre el radio y el cubito tenemos muchos huesitos no quiero ahorita no es indispensable para mí de momento que se aprendan estos huesos pero sí que sepan cómo se divide la mano los huesos esos son huesos carpeanos posterior a eso siguen los huesos metacarpeanos que si se fijan si cierran su puño y miran sus huesos metacarpeanos es donde están sus venas esos son los huesos metacarpeanos y por último tenemos las falanges en alguna biografía lo van a encontrar como falange proximal falange medial y falange distal y en algunas otras lo van a encontrar como falange falangina y falangeta es igual como de la manera que se lo aprendan ¿sale? lo que me interesa es de que cuando lo mencionen sepan de qué se habla hasta ahí vamos bien de la mano cómo se va a dividir y qué es lo que me interesa que se aprendan posterior a eso nos vamos a la pelvis me interesa que se aprendan cuáles son las crestas ciliacas que es todo esto ¿sale? el sacro que era lo que les decía de la columna vertebral la sínfisis del pubis el pubis y el isquión que es estos son estos dos que están aquí bueno de eso necesito esos huesos después nos vamos al último a las extremidades inferiores necesito que se aprendan cuál es el femur es este hueso es el más largo que tenemos en nuestro cuerpo posterior a eso la rótula después tenemos lo que es la tibia y peroné que es la parte posterior de la tibia atrás se encuentra y por último los huesos propios del pie que de igual manera en donde está la articulación del tobillo se encuentra el tarso metatarso y por último igual las falanges de los dedos ahora sí cuéntenme cuántos huesos les dije que se aprendieran de los que de los que ahorita que anotaron cuántos huesos son aproximadamente a ver francisco estoy cerrando la cuenta ok sí sí con el cincuenta ¿Como 55 aproximadamente? Sí. Ok, si se fijan, tenemos 206, era lo que yo les había dicho, que eran 206 los huesos que teníamos. Entonces, nos vamos a aprender esos, no son, a lo mejor van a pensar que son muchos de aquí al viernes, pero en realidad es importante que se los aprendan y que ya empiecen a identificarlos. Entonces, considero que sí lo van a hacer, tenemos un día, yo entiendo que trabajan y demás, pero digo, finalmente son, les estoy dejando que se aprendan una cuarta parte de los que realmente tenemos, si así lo quieren ver, ¿vale? Y sus esquemas también para la próxima clase. ¿Alguien tiene alguna otra duda de esto? A ver, Angélica, ¿no te había visto que ya te habías conectado? Sí, pues aquí está. Buenas noches. No te había visto que ya te habías conectado. A ver, Angélica, háblanos del hueso, ¿qué nos puedes decir de los huesos? Eso ya lo vieron. Bueno, por decir que en la médula ósea es donde se producen los clóbulos rojos. Ok. En total hay de 206 a 207 huesos. ¿Qué es lo más importante? A ver, siempre ya me confundo en el Atlas y el Axis, pero ahorita ya que lo comento, ya se me quedó que Atlas es la primera cervical. Este, ¿qué más? ¿El Axis cuál es? El segundo, la segunda cervical. Ah, vale, muy bien. Ajá. Este, ¿qué más? Pues no sé, pregúnteme. Ok. Las partes del hueso, ¿vale? ¿Alguien sabe cuáles son las partes del hueso? De los huesos largos, principalmente. Los extremos, este extremo que está aquí, este, se llama epífisis, ¿vale? Todo esto, ¿ok? Después, el cuerpo se llama diáfisis, ¿vale? Y bien, tenías razón, aquí en la médula ósea amarilla es donde se, está formada por tejido adiposo y es donde se producen las células, ¿vale? Las células de la sangre. Y si se fijan, aquí esta parte del hueso es un tejido esponjoso, es un hueso esponjoso, está, ¿vale la redundancia? Pues sí, parece una esponja, es coroso, si se dan cuenta, ¿ok? Y esto es más común en los huesos largos, ¿ok? A ver, dime, ¿qué más, Angélica? ¿De qué más tienen duda? ¿Qué es lo que pasa por aquí? Lo que les estoy mostrando en la pantalla. ¿Alguien sabe? ¿Alguna? 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 Sí, las cervicales también pasa a... Sí, las cervicales. Ah, mi compañero comentó que la médula espinal. ¿Cómo se llama, cómo se llama este, ese agujero? Esa es pregunta de examen, ¿eh? ¿Cómo se llama? ¿No es el agujero magnum? Ah, sí, 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 es el agujero. Agujero, en algunas bibliografías lo van a encontrar como foramen magnum o agujero magnum, ¿sale? Pero es lo mismo y ese se encuentra en la base del cráneo, ¿sale? Y ahí se va a estar, ya de ahí se establece la continuidad, aquí va a salir y se establece toda la continuidad del sistema nervioso hacia afuera, ¿sale? Ok, ahora las vértebras, vamos a ver, esta es una vértebra y bueno, esta es la anatomía. Si se fijan, los discos no están unidos uno con otro. Aquí en medio, aquí en medio de las vértebras, esa oliguita que se ve ahí, son discos, ¿sale? Son unos discos fibrosos que nos va a permitir la movilidad de poder agacharnos y levantarnos sin que las vértebras se vayan a desgastar. Si estuviera el hueso pegado con el hueso, imagínense cómo quedaría desgastado todo esto, inclusive estos discos se llegan a herniar y eso es bien importante cuando veamos, o no sé si ya lo vieron, cuando vieron levantamientos, es bien importante el saber cargar bien a su paciente, el saber levantar bien la carga pesada. Porque si nosotros lo levantamos con la columna que es el gran error que la mayoría de nosotros cometemos, entonces podemos empezar a desgastar estos discos y podemos terminar en una hernia discal. Si se fijan, aquí está, ya está, entre vértebra y vértebra pellizcaron este disco y hace que se derrame un poquito de núcleo pulposo que tiene dentro, precisamente sirve para lubricar todo eso y que podamos tener movimiento. Y en la gravedad de los casos pudiera ser que podamos pellizcar alguna raíz de un nervio como se encuentra aquí en la imagen, fíjense. Y eso sí es muy, muy, muy doloroso, ¿ok? Bastante doloroso. Entonces hay que saber cómo cargamos y hay que saber cómo están compuestas nuestras vértebras. Si se fijan aquí en medio, pasa toda la médula espinal, en medio de la vértebra. No pasa entre los discos, pasa de este lado. ¿Sí se dan cuenta si es claro el esquema o no? Sí. Ok, bueno. Y cuando una persona, han escuchado el término de que, ah, es una probable lumbalgia o es que tengo una lumbalgia. Bueno, pues, si han escuchado ese término, la lumbalgia se da por lo regular a la altura de la L5 y de la S1, de aquí del sacro. Por eso es de que la gente lo llama o lo conoce vulgarmente como el dolor bajo de la espalda. Si se fijan, aquí está la L5 y aquí inicia el sacro. Entonces el dolor es intenso en esta, a esta altura. Bueno, ¿y a qué se deben las lumbargias? Eso sí ya es por múltiples causas. Es una, puede ser una inflamación o puede ser ya, inclusive también hay algún tipo de herniación. Porque todo lo regular cuando cargamos mal, cuando cargamos de una manera inadecuada, es aquí donde nosotros llevamos todo el peso de lo que estamos cargando. Y por ahí hay una ley de física, la voy a buscar y se las voy a compartir, donde nos dieron un ejemplo. Donde nosotros al cargar un botellón de agua de una manera inadecuada, el botellón de agua les gusta que pese que 20 kilos aproximadamente. Bueno, pues al cargarlo de una manera inadecuada se duplicaba y hasta se duplicaba su peso. De tal manera que todo caía en este, a nivel de la lumbar 5. Y al caer ahí, bueno, volvemos a esta lámina, podemos tener una herniación discal. El ejemplo de ahí de esa lámina es, claro, cómo se ve la herniación discal. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Es que se corrige con operación MIS o ya no se corrige? Por decir, ya cuando se, por decir en esa imagen que se está, bueno, que se ve que se pesca el nervio. ¿Sí lo reparan o ya no? Sí, muchas veces depende. A mí me ha tocado de, depende de los pacientes. Digamos, hay pacientes geriátricos ya muy grandes donde ya, de plano, ya no los someten a cirugía. Pero sí por lo regular son cirugías, son, los tratamientos son quirúrgicos. Y muchas veces lo que la gente comete el error es de ir a los hueceros, a que los sobre, o de empezar a, este, ellos mismos a tomar tratamientos que no son los adecuados. Entonces, esto empeora, a la larga empeora, quizás pudieran tomar analgésico, de momento a lo mejor les inhibe el dolor y, este, y puede pasar, pero a la larga finalmente sí va a caer en alguna cirugía tarde o temprano porque no hay de otra. O sea, si el disco lo está pellizcando, este, la vértebra, pues no, no, no hay algún otro tratamiento. Entonces, a la larga sí va a tener que caer en alguna cirugía. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? Nosotros, como paramedicos, nunca vamos a tener visión de rayos X. Siempre vamos a decir una, siempre vamos a sospechar. Y va, se va a descartar la lesión hasta que no haya una placa. Hay lesiones que sí son muy obvias, como por ejemplo, a lo mejor, no sé, una, este, fractura de fémur, donde hay un doblez, donde no lo debe de haber, no hay, hay una deformidad bastante notoria, donde no la debe de haber, pues sí, hay lesiones que sí son muy obvias. Pero hay lesiones que sí, no tan fácil podemos identificar. Entonces, eso sí, una plaquita de rayos X es lo que va a aceptar el diagnóstico. ¿Ok? ¿Alguna otra duda que tengan? Este, en ese caso podríamos exagerarle en el, en el tacto, ¿no? En la revisión de tacto o en la palpación. ¿Podrían exagerarle a qué te refieres? O sea, en el sentido de que se está revisando por tacto al paciente y te refiere molestia. Sí, refiere molestia y de hecho hay, hay mucho dolor, mucha inflamación. Y este, y sí, sí, este, como dices tú, podríamos exagerar. No se siente, fíjate, yo no, no se siente como tal. Se siente la inflamación, obviamente sí, se ve y se siente. Pero no, no sé, no, no, no se ve como tal, a diferencia de una fractura. Una fractura, te hablaba yo a lo mejor de un hueso largo, es muy, muy notoria. Entonces, aquí por eso es que sí es recomendable la placa definitivamente. Pero sí, es un paciente que sí va a tener bastante dolor. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Ya, ya, también se vería de acuerdo a la cinemática o al evento que se haya tenido por el cual nos llamaron, ¿no? Sí, de hecho también, también puede ser, este, por algún, algún evento de trauma. Entonces, sí, ahí, no sé si ya les enseñaron, o ya les, este, ya vieron lo que es evaluación inicial de su paciente. ¿Ya lo han visto? A ver, Angélica. ¿Fue lo que checamos la clase pasada, a mí? De lo que estábamos hablando, de lo que estábamos hablando, de lo que estábamos hablando y todo eso, sí, algo similar, sí. ¿Sí, eso ya lo vieron? Bueno, eso, bueno, yo me lo sabía, pero aquí como tal no lo hemos visto. No lo han visto. Ok, este, voy a checarar al paciente y así. No. ¿Eso no lo han visto? No. Estoy checando ahorita en este momento su temario. Déjenme, este, déjenme checar en qué, en qué momento lo vamos a ver. Y lo van a estar viendo mucho también con este, bueno, ya en la práctica, con este, Fer, me decían que era su, su instructor, su práctica. Creo que sí, ¿verdad? Me dijeron que se llamaba Fernando. Sí. Creo que no lo tengo, este, pero bueno. Sí, lo vamos, vamos a ir avanzando poco a poco. Ahorita lo que me interesaba con ustedes era terminar anatomía. No sé si ya vieron también sistema nervioso. El sistema nervioso es un poquito más complejo. Ese sí, yo creo que nos vamos a llevar un poquito más de tiempo. Y, este, no sé si ya lo hayan visto. Depende si ya lo vieron, pues ya nada más hacemos un breve repaso, como ahorita, de los puntos más relevantes. Pero si no lo han visto, sí nos vamos a llevar un poquito más de tiempo. ¿Ya lo checaron? ¿Ya lo vieron? Sí, sí. Ah, ya lo vieron. Entonces nada más vamos a dar un repaso. Ok. ¿Ya checaron lo que es, este, no sé, el sistema tegumentario, lo que es la piel? Si no, para verlo ahorita. No. Ok. También que hagan, que hagan, este, que va su esquemita. Vamos a, a ver entonces un, un breve repaso. Bueno, de este van a ser este esquema, si gustan, copiarlo o sacarle foto para que puedan tener ese esquema en su, en su cuaderno. Y nos faltaría lo que es el sistema geniturinario, ¿cierto? ¿Ese ya lo vieron? Ya con el... Creo que nos falta mucho. Creo que era lo que nos faltaba. Ok, perfecto. Entonces ya con el sistema geniturinario y el tegumentario ya con eso terminamos lo que es anatomía y ya nos metemos de lleno a lo que es evaluación inicial, este, evaluación secundaria, para que ya empiecen a hacer sus prácticas. Y también afinamos los detalles de lo que me decían del sistema, no, perdón, de la clase de vías aéreas, que no tenían ubicado bien, bien ubicado qué dispositivos usar, ni cuántos litros, ni nada de eso, ¿cierto? También íbamos a checar lo de las leyes, los permisos, qué pacientes atender y qué no. Los asmectos legales, ¿no? Ah, el asmecto legal. Y eso es uno de los primeros temas, de hecho, este, pensé que ya lo habían visto, pero si es eso, también lo checamos. Estoy ahorita anotando qué es lo que les hace falta, porque creo que ustedes sí les tenían un poquito revuelto el temario. Como que veían un poquito de esto, un poquito del otro y no concluían. Médicos legales. ¿Ya vieron lo que es bienestar del tú? Creo que también viene en su temario. Sí, eso sí lo vieron. Eso ya lo vieron. Ok, entonces, médicos legales, quedamos que es tegumentario, la piel, geniturinario, estoy anotando. Geniturinario y vías aéreas, ¿cierto? Sí. Ok, pues entonces esto, el viernes, por favor, me investigan un poquito de lo que es el sistema tegumentario, el sistema geniturinario y vemos si nos alcanza el tiempo de concluir vía aéreas. Vía aéreas, ustedes ya lo vieron. Sería nada más cuestión de aclarar dudas. Ahorita, pues ya terminamos lo que es el repaso del sistema digestivo y ya les dije los huesos que se tienen que aprender. Ahorita a lo mejor quizás piensen que se les está cargando mucho la mano, pero tenemos que ponernos al corriente para iniciar ya bien de lleno con lo de su programa y no perder más tiempo. Entonces, ahorita ya creo que ya con eso ya quedaríamos. Sería nada más la clase del viernes, con eso ya concluimos lo que no han visto y las dudas que quedan para ya poder empezar a arrancar ahora sí, conforme al temario. Ok, ya no saltamos ningún tema y poder concluir el tiempo informe. ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna duda que tengan? Tenemos urinario y genitales, ¿sale? Hombre y mujer. Y ya con eso concluimos su módulo de anatomía. Ya con eso. Ok. ¿Ya vieron también esto? Esto sí lo vieron, esto también es algo importante, los componentes de la sangre en el sistema circulatorio. El sistema circulatorio todo está en orden, todo queda en orden, no hay dudas, para no regresar, para ya no regresarme ahí. Eso sí lo vimos. Y sí quedó bien claro lo que es circulación mayor, circulación menor, sistemas de conducción del corazón. ¿No queda claro? Sí, bueno, para mí sí no sé mis compañeros. Ok. Entonces, si es eso, el viernes acabamos y yo no sé cómo estén manejando las evaluaciones. Sí me gustaría que ahorita me lo dijeran porque no sé cómo lo estén manejando, si las evaluaciones ya los evaluaron, no los han evaluado. Se suponía que todos los alumnos se aclaran, nada más. Pero no había como tal una evaluación misma. Una evaluación. Ajá. O sea, sí llegamos a subir varias tareas, pero pues no había como tal por decir, no, pues tú llevas, no sé, un ocho, ¿no? Un siete. No, no tenemos eso. Entonces, ok. Voy a platicarlo con Junior. A lo mejor ahorita está ocupado, pero sí me gustaría platicarlo con Junior. La manera de cómo se les va a evaluar lo teórico, porque pues sí es importante. A lo mejor no, no, no sé, no va a repercutir en su certificación, pero sí es importante saber en lo que están fallando y en lo que nosotros nos tenemos que regresar o en lo que tenemos que afinar, porque no pueden quedarse con dudas, digo, con dudas que sean de importancia para el trayecto de su formación. El hecho de que no se sepan hasta ahorita los huesos principales, pues es así como que preocupante, porque a la hora de la práctica no podrían distinguir qué es la lesión del paciente. Entonces, eso sí es un poquito preocupante. Entonces, ahorita por eso es de que a lo mejor van a pensar que se les está cargando un poquito la mano en cuestión de anatomía, pero realmente es lo más básico de lo básico de lo básico que requiero ahorita de momento. Y anatomía siempre se va a ver, en todo momento se va a ver, en evaluación del paciente, en evaluación, todo, todo, siempre vamos a ver anatomía. Para posible diagnóstico vamos a ver anatomía, o sea, en todo, todo es anatomía. Entonces, por eso es de que requiero que le echen ganas aquí, porque esto es la base de todo. Y que sepan principalmente dónde están las estructuras. Por eso les digo que hagan bien sus esquemas, para que sepan dónde están las estructuras y no me vayan a decir cosas que no, que no sé, cosas que no deben de decir a la hora de la práctica. Entonces, voy a platicarlo con Junior, y si es eso, a lo mejor si un pequeño examen escrito no estaría de más, para ver en qué están fallando. ¿Les parece bien? Sí. Sí. Sí, a lo mejor. Sí, 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 para que no haya dudas. Y no sé, aquí también me gustaría pasarles la presentación de ahorita de anatomía, no sé ustedes cómo la vieron. Sí, yo también la presentación. Es que nosotros tenemos en Classroom, perdón que la interrumpamos, pero lo tenemos en Classroom, por decir, también tenemos el temario, pero pues ya no tenemos nada. O sea, y también, bueno, sería una guía, ¿no?, para que usted viera lo que, pues, habíamos visto, o nos faltaba. También los libros del paramédico. ¿Eso es el temario o cuál? No, porque los tenemos en Classroom, y la verdad, pues yo no los descargué. Pero cuando nos dejaban en todo. Lo que puedes decir es que me comentaba Junior que había, este, que todo se había quitado porque van a ver qué es lo que nos, lo que de verdad necesitamos. Porque había cosas que ahorita no, sí, bueno, que sepamos, pero no las necesitamos para nuestra certificación. Entonces, me comentó hace rata cuando entré que iban a valorar todo eso, y ya en cuanto se tenga, que se puede subir, ya lo van a subir, pero ahorita por el momento no hay nada. Por ahí, como dicen mis compañeros, ahí teníamos todo lo que llevábamos, todo lo que hemos visto, qué no habíamos visto, cómo estaban las presentaciones, y ahí teníamos todo. Pero ahorita, pues, ya no, ya no están. Ya no están. Ok, bueno, yo me pongo de acuerdo con Junior para poderles pasar este, este Atlas de anatomía, y puedan interactuar con él. La verdad, está bien, bien completo. Es un poquito difícil de manejar porque, como está en tercera dimensión, sí, este, es un poquito estar, este, un poquito difícil estar manejándolo. Entonces, este, pero en verdad que ustedes pueden ver cualquier órgano, el que sea, lo pueden ver y estar explorando, y ustedes pueden estar armando poco a poco un rompecabezas. Si se fijan, es eso, es un rompecabezas, donde uno puede quitar el órgano que quiera, puede poner, y van quedando ahí, y uno se va fijando principalmente en qué parte están. O sea, permítanme tantito, chicos, denme un minutito. Ya, chicos, voy de nuevo con ustedes. Sí, entonces les decía, para mí sí sería importante que lo tengan y que empiecen a interactuar con él. Este, y así puedan ir armando conforme vayamos viendo la, inclusive aquí pueden ir viendo cómo, cómo se van articulando los huesos aún más pequeños. Entonces, este, está muy, padre, la cuestión es que saben que es muy pesado. Yo lo tengo en una, en una USB de 8 gigas, y nada más me abarca eso, y otro, me da, me da otra carpeta, este, donde tengo unos archivos que no están tan pesados. Entonces, como para mandárselos por correo no se va a poder, aquí sí requiero de, no sé de qué nos podamos valer para que lo puedan, lo puedan ustedes tener. Entonces, nos vamos a poner de acuerdo para ver. Ahorita, de hecho, lo están mirando, ¿no?, en su pantalla. Sí. 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 Está, ahorita, te lo abran, miren, aquí está. Y pueden ir ustedes descomponiendo, por ejemplo, vamos a ver, este, si quieren ustedes ver lo que es el cráneo, aquí lo vamos a ver. Y podemos ir viendo toda la cavidad, miren, les van diciendo aquí, de este lado de, del lado derecho, les va diciendo qué hueso estamos seleccionando o qué, qué órgano estamos seleccionando. Y les da una breve explicación aquí de lo que es el ilium, uno de los huesos de la cadera que forma la cintura y demás. Les da toda una explicación de lo que están ustedes viendo. Y lo pueden hacer más, este, más grande, más chico, pueden girarlo y ver la parte posterior de este. Entonces, les digo, a mí se me dificulta un poquito porque ahorita no, no sé dónde se me descompuso mi mouse y con el mouse es un poco más fácil. Entonces, este, por eso se me está dificultando un poco. Pero miren, pueden ir viendo cada costilla y les da aquí. Ah, de hecho, aquí podemos ver lo que tú decías, Angélica. Vamos a ver, este, lo que decías que se te dificultaba, que era el, lo del Atlas, ¿cierto? Sí. Aquí lo podemos ver bien. Vamos a poner el Atlas y el Axis. Y lo confundes. Ah, pero es que mira, no me dejas seleccionarlo. Te digo que ahorita es un poquito difícil porque no tengo el mouse. Pero a ver, déjame ver si lo puedo girar. No puedo. Y lo pueden cambiar de sexo, miren, aquí arriba, sexo masculino o sexo femenino. Y aquí en los órganos se ve. Ya cuando le ponemos todo, lo podemos ir armando poco a poquito. El músculo, ahí está completo. Aquí le quitan sistema tegumentario. Ponemos circulatorio y lo podemos ir armando poco a poco el rompecabezas. Era lo que les decía la primera clase de anatomía, es un rompecabezas, donde nada más tenemos que ir armando. Ahí está el sistema respiratorio, el digestivo, y van viendo todo lo que abarca y los órganos donde se encuentran, los van quitando, los pueden ir viendo. No, la verdad es sacarle mucho provecho a esta, a este atlas. Entonces, sí me gustaría que lo tuvieran, chicos. A ver cómo me pongo de acuerdo para hacérselo llegar. Y por medio de esto van a seguir explorando mucho, mucho la anatomía. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo. Y la próxima clase, o no sé si ustedes sepan de algún medio por el cual se los pueda enviar. Alguna aplicación, algún medio, les voy a repetir, por el correo va a ser imposible. Puedo hacer por Google Drive. Sí, sí se puede. O comprimido archivo. Podríamos intentarlo. Voy a intentarlo. ¿Cómo se llama el archivo? En estos días. Este, es este el atlas de anatomía humana. ¿Querés poder conseguirlo por allá? No, la verdad no sé, pero querés saber el nombre para ver si se puede. En alguna página o así. Sí, si no, pues, puedo decir que nos lo pasen. También, por favor. Gracias por ver el video Gracias por ver el video No puedo Checar lo que decías Angélica De lo del Atlas Pero ahorita que ya quedó claro Con la otra presentación Ya no quedó la duda Y ya quedó claro Bueno chicos Si no tienen alguna otra sugerencia Alguna otra duda Nadie Yo tengo Bueno no es como duda Sino por decir el otro Profe ya nos ponía casos Bueno y yo siento Que era como que más complicado Porque bueno Referente a lo que nos dijeron Que era como un protocolo más A Cruz Roja Entonces Pues Eso es como Lo que nos faltaría Bueno lo que yo siento Que nos faltaría Como cómo llevarlo a cabo Con el paciente ¿Sí me explico? Sí de hecho Sí 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 De hecho Los casos Se los van a estar poniendo Y van a estarlo checando Con este Fer Sí a eso me refería Que no había En la práctica Como cómo enseñarnos A la exploración Del paciente O sea yo sí me lo sabía Eso sí sí Eso es lo que Era lo que se les complicaba No sé Por decir a un compañero Que le tocó Creo fuiste tú ¿No Brian? Que sí Al momento de explorar Al paciente Al momento de explorar Al paciente Bueno pues eso sí Lo van a estar Checando con este Fer Van a estar Checando todo Lo que es la práctica Y seguramente No sé cuál sea Su forma de trabajar Cuál vaya a ser Su manera de trabajar Pero seguramente Sí van a estar Viendo casos Y van a estar Va a estar atrás De ustedes Checando Su evaluación inicial Su evaluación Secundaria Y va a estar Va a ser mediante casos Casi Puedo estar segura De eso Entonces Sí yo creo que es más que nada Primero Analizar ideas Exacto Ahorita lo importante De la noción Pero todavía como que No quedaba claro Ahorita lo importante era Que Este Termináramos El módulo de anatomía En que nos enfocábamos Conforme al Al programa De acuerdo De acuerdo a la norma Y Este En base a eso Ya Empezar a trabajar Les vuelvo a repetir Seguramente Fer les va a poner casos De eso Yo creo que estoy segura Porque es Es algo Este Indispensable Para su formación Para que se vayan Familiarizando Con Con su examen De certificación Que así va a ser Les van a poner un caso Y ustedes tienen que Resolverlo Y dar su diagnóstico Resolverlo todo completo Entonces Este Seguramente Así lo van a trabajar Con él Nosotros también Lo vamos a estar viendo En línea Si Pero digo A lo mejor No vamos a estar Físicamente No voy a poder estar Viendo realmente Lo que haga Al menos De que nos pongamos De acuerdo Y este Digo Las clases Este Ahorita son como Presentaciones Porque tienen que ver Algunos apuntes Pero ya después Serán clases Donde a lo mejor Tenga yo la cámara abierta Y entonces Si Tengamos que Ver esos casos Y ver La técnica En línea Como lo hacen Para que ustedes Ya lo ofinen Con este A la hora De la práctica ¿Les parece? Porque no todo Va a ser teoría No todo es teoría 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 Este curso Es teórico práctico Principalmente ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí Bueno Entonces Pues Chicos Disculpenme Si sienten Que tienen mucha tarea Para el viernes No les voy a decir Los besos Los quiero ya Al cien Pero si A la brevedad Posible El viernes Lo más Que puedan Aprenderse Por lo menos Que me sepan Distinguir la tibia Del radio Y no me lo No me lo cambien Entonces Este Que tengan bien Bien Este El enfoque De Los cuadrantes Abdominales Y Que órganos Hay en cada uno De ellos Entonces Este Les voy a repetir Eso lo vamos a Anatomía Vamos a estarlo viendo Siempre Durante todo el curso Y es algo que Que tenemos que estar Repasando a diario Y pues Si no tienen alguna Otra duda O algún otro comentario Entonces nos estaríamos Viendo el viernes Ya con Con lo más Que puedan avanzar De su tarea Por ahí hablaba Este junior De un video Yo desconozco Que video sea Voy a comentarlo Bien con él No sé si sea Con ustedes O con otra generación Creo que Ah ok Bueno ya se salvaron Entonces de una tarea Al menos que se las dejé Junior Es que Mis Yo también tengo Otra duda Por decirme Los esquemas Son de los De los sistemas Que hemos visto ¿No? Hasta ahorita Hasta ahorita Ya si ustedes Dejan acumularlos Para el viernes Lo que es Lo único que les falta Que es el sistema Tegumentario Y el sistema Geniturinario Entonces ya tendrán Más tarea Pero lo más Que puedan ir avanzando ¿Sale? Para esa libreta Que quede bonita ¿Les parece? Sí ¿Alguna otra duda? ¿Nadie? No Pero yo creo que ya va a ser Con presencial Porque es referente A la exploración Bueno lo que le comentaba Yo creo que va a ser Con el Otro profesor ¿Verdad? El domingo Los domingos Tienen con Con otro profesor ¿Verdad? ¿Cierto? Bueno es que Creo que tengo entendido Que iba a ser Este domingo Por eso preguntaba Si iba a ser No lo sé Ahí sí No lo sé No sé si Este por ahí Junior Para que les pueda Orientar Les pueda Les pueda decir Que este ¿Va a ser Todo el tiempo Práctica? ¿Todo el domingo? No lo sé Bueno pero tal vez Mande un mensaje Al grupo Yo creo Yo creo que sí Yo creo que sí Y este Les voy a pedir El favor Si este Se me hace el favor De A lo mejor Mandar Algunas fotos De las prácticas Que estén haciendo Este Los domingos Y En base a eso Ir de la mano Con el programa Con el otro instructor Médicos legales Lo vamos a ver rápido Y de una manera Sencilla Este Por lo menos Los aspectos Más importantes Para que no nos confundamos Porque también No vamos a salir Siendo todos unos abogados Entonces este Por lo menos Los más importantes Donde sepamos En qué nos podemos Meter en problemas Y en dónde no Hasta dónde podemos Actuar Y hasta dónde no Y Espero yo Terminar el viernes Ya con esa clase Espero que se puedan Conectar Los más Que puedan Y Irnos De una manera Un poquito rápida Sin que se queden Con dudas Les vuelvo a repetir Lo que se les está dando Es Por lo menos Lo que se requiere De momento Que sepan Ya A la brevedad ¿Sale? Ok mis Bueno pues Entonces Si no tienen Alguna otra duda Este Nos vemos el viernes ¿Sale? Chale Se cuidan Un poco chicos Bonita noche Gracias Igualmente Gracias Hasta luego Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!